Este segmento es presentado por Demos Pro Seguimos en zona deportiva, estamos ahora en el estadio del Trébol Recuerden que aquí está la zona roja Demos Pro Toda la indumentaria oficial del equipo Escarlata la pueden comprar acá en el área de preferencia Hoy nos acompaña una leyenda municipal, Germán Giovanni, el chino urbano Germán, qué gusto verte, ¿cómo estás? No, bien, gracias a Dios, aquí siempre trabajando y siempre metido en el fútbol Yo creo que es algo que uno siempre lo va a llevar toda la vida Y ahora qué mejor que estar participando un poco con Municipal, que es la casa de uno siempre Claro, vos tenés Greenfield, que es un complejo deportivo Tienen academias, hacen torneos en Bosques de San Nicolás Les ha ido muy bien con eso Al punto también que después han ampliado a poder hacer canchas y poder componer terrenos Hoy también el Trébol los ha convocado para eso Sí, yo creo que sí, cuando me invitaron a participar en esto Fue un gusto, yo creo que acá está uno ahí sí que listo y expuesto Más que es para Municipal y yo creo que ver esto después de lo que le ha costado al club Yo creo que ahora es una bendición, así que nosotros estamos contentos de estar participando Y qué mejor que estar aquí con los muchachos, muchos excompañeros Y una muy buena amistad con el cuerpo técnico, que son muy buenas personas Gran carrera con Municipal a tu y a Chino ¿Tenés contabilizados cuántos títulos ganaste? Ah, no tengo en mente ahorita, fueron algunos Varios, varios de Liga, de Copa Sí, varios, varios estuvimos con un gran grupo de jugadores Y de los jugadores viene el club, la directiva Y sobre todo la afición que es la que hace que uno se motive mucho más Y ahí sí que por eso es que Municipal es tan grande Qué gran generación de jugadores la tuya, que ganan tantos títulos Ganan el pentacampeonato Pero el pentacampeonato ya es el final de tu carrera También hay que recordar, también cuando llegas a Municipal Los primeros años, un municipal que volaba, que estuvo dos veces a punto de ganarla con Cacá ¿Verdad? Con Horacio Cordero Sí, yo creo que venía un grupo de jugadores salidos del club De Los Rodas, estaba Juan, Selvin, Manolo Claro Eddie Espinosa, Mario Escanse, Marroquín Marroquín, sí Hay un grupo de 12, 13 jugadores del club Cuando uno viene a acoplarse, ya habíamos jugado, teníamos una participación en selecciones juveniles Ya se conocía uno, o sea, es un grupo, aparte que Horacio, lo que sabe de dirección técnica Es unir a un grupo y la manera de trabajar es algo muy lindo, trabajar con Horacio Así que fue una bendición haber venido a Municipal ese año, logramos el torneo Aparte de que, antes que se me olvide, tu abuelo, que Dios guarde Es un ídolo, Aron Neto es un ídolo tipazo Salimos corriendo de muchos lugares juntos Porque Municipal era guerrero y todos problemas pasan Así que fue algo muy lindo haber venido ese año y haber participado con todos En la selección también tuviste una gran trayectoria Y bueno, no se logró el Mundial, no se ha logrado un Mundial, verdad Es siendo la asignatura pendiente para el fútbol de Guatemala Pero también grandes recuerdos con la bicolor, especialmente ese partido con Brasil Que uno se recuerda mucho de cómo realmente neutralizaste a Denilson Que era un fichaje de 40 millones de dólares recientes del Betis Y una de las sensaciones del fútbol mundial, además Romario y demás jugadores Sí o qué, estar en la selección, como digo, es el país Y yo creo que todo lo que lo han representado saben lo que es Y los que no se lo imaginan, porque oír el himno, enfrentar a otro equipo Es lo que digo, siempre da muchos nervios y todo Pero es una emoción y yo creo que es algo que siempre va a estar uno agradecido con su país Que le permita representarlo Yo creo que, como vos decís, no se nos dio Yo creo que luchamos Hasta que me retiré de la selección, luché partido tras partido No se da, pero Dios sabe cuándo es el momento Y ahí sí que vendrán otros jugadores de mucho mejor nivel Que sabemos que se va a lograr, como lo hicieron los muchachos de la Sub-20 Que fue una camada extraordinaria de jugadores Que andan algunos por ahí, espero que sigan adelante Y serán ellos los que llevarán a Guatemala ese mundial que tanto lo hemos querido Ojalá Vos, con la gran carrera que tuviste Y muchos se preguntan por qué no saliste Un jugador que tenía, sin embargo, las condiciones para jugar en el extranjero ¿Esto es algo que a vos tenías como una de tus expectativas, digamos? ¿O te quedaste tranquilo? ¿O te quedaste siempre tranquilo con quedarte con los rojos? Fíjate que te cuento, mucha gente lo sabe Y yo tuve muchas oportunidades de irme a jugar afuera Yo creo que, pero costaba mucho Vieras cómo costaba la cosa de los representantes Tenía que hacer trámites aquí, trámites allá Tuve tres veces casi con contrato De hecho, irme a jugar a Argentina Más otras que el difunto Manera me acercó Yo creo que una vez en Uruguay también el profe Manera me acercó Para poder jugar en el Nacional Y varios equipos, como estudiantes de La Plata Que le agradezco mucho al profe Verón Y al profe Carlos Ruiz Que me recomendaron muy bien Me enviaron boletos, me enviaron todo para salir Pero no, no me arrepiento de nada Yo creo que las oportunidades estaban Todo el mundo me decía, es lo mismo Pero feliz de haber estado casi 17 años en Municipal Una bendición y se le agradeceré siempre Al club, como a la gente Y a toda la gente que ha apoyado Sí, buenísimo Chino Por último, porque esta Y esa es de las anécdotas que mi papá cuenta En la relación que tuvo con vos Porque Roberto Arzú en su época Tocó a muchos jugadores de Municipal Se llevó a algunos Y a otros no pudo No pudo al pano, no pudo al pescado, no pudo al pin Y a vos también Pero vos eras muy práctico Y cuando arrancaban la época de negociaciones Hablabas con mi papá y le decías Mira, negociemos de un solo Para que no caer en esos jueguitos Y de todas maneras Este es mi último año Dice que firmaste como 5 años Diciendo que era tu último año No, yo creo que la gran amistad Que uno tenía con don Ernesto Y yo con Gerardo Tu viejo Es muy grande Aquí en Municipal Se hizo una familia Que no había ni directivos No había nada Era una amistad Jugadores, cuerpo técnico Afición Todo era una amistad O sea, todo lo relacionabas con eso Yo creo que Roberto Tuve una gran época En comunicaciones Después se descontroló un poco Lo que era el club Pero hizo cosas muy buenas Para el fútbol también No todo es malo Yo creo que hizo cosas buenas A mí me habló Yo estuve En alguna oportunidad Pude llegar allá Pero yo lo resolví Dependiendo Si yo no arreglaba Municipal Y no hubo ningún problema Municipal Me trataron muy bien Siempre me respetaron todo Entonces es algo que cuesta Si algún día uno tiene un problema En lugar de tenerlos Prefiere dar el paso al costado Pero jamás De lo que yo estuve aquí Tuve un problema Me fui con lo mismo La directiva me ofreció Partidos de despedida Me ofreció todo Yo fui el que no quiso hacer nada Porque el equipo Estaba en una situación Algo difícil Con muchos cambios Y podía generar varios problemas Pero la directiva me ofreció Todo Todas las facilidades Me cumplió hasta el último día Que bueno Sin ningún problema Y es algo que uno siempre Lo va a agradecer toda la vida Y es el cariño Que uno le tiene siempre al club Y el robo te va a agradecer a vos La gran trayectoria Que tuviste Chino Sí, gustazo Hacés mucha falta Qué gusto haber platicado con vos Pernándonos al día Germán Ruano Uno de los grandes Sin lugar a dudas De la historia de Municipal Estuvo con nosotros En Zona Deportiva Nos reencontramos La próxima semana Este segmento Fue presentado Por Demos Pro